COIN celebrará la Noche al Raso el próximo sábado desde las 8 de la tarde con una programación de más de 30 propuestas artísticas. Las fachadas del Centro Histórico se llenarán de fotografías de gran formato con el Urban Photo Festival, que tras su paso por Málaga y Marbella llega a COIN. Los coineños José Antonio González Robles, Anita Járquez, Patricia Mancilla, Vini Vinili y Santi Naranjo intervendrán en las calles San Francisco, Santa María y Plazuela Luna. Este año el programa incluye tres grandes actuaciones de circo con Rolabola, danza a cargo de Ararí y música con De Vuelta, a las que se suman pases cortos de danza de Decapop, música con La Pili y Malabares con Fuego con Focus Fire. Completa el cartel la visita de Don Quijote y Dulcinea que estarán en la Alameda. A estas propuestas se une una amplia oferta de arte en la calle. La Alameda acogerá a la Fundación García Güera, Artex, las fotografías de Guillón Pinón, una instalación de cerámica, las vistillas y una intervención artística de Esteban Arias. En el patio del convento estará Pedrín con una de sus creaciones. Este enclave también ofrece la muestra Barbie y la historia de la moda y una nueva exposición de la Asociación Fotógrafos de Matagallar.